Siempre, como ya es costumbre, día a día es inigual No hay nada que decir, ante la gente no es fácil Amigos simplemente amigos y nada más Quiero pensar en realidad, lo que sucede entre los dos Ni siquiera que llegando la noche pique un adiós ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos, abrazamos, con ganas de seguir amándonos Pero es en realidad lo que sucede entre los dos